¿Qué tal querida familia? Espero que estén muy, pero muy bien. En esta ocasión les quiero compartir un audiolibro o una reflexión profunda que va a estar acompañada de un subliminal que va a programar sus mentes para el éxito. Espero que les guste, si es así me lo hacen saber en la caja de comentarios, me dejan un me gusta y se suscriben, ¿sí? Dios los bendiga grandemente con la abundancia de todo, todo lo bueno. Programa tu mente con la sabiduría bíblica, versículos transformadores, suscríbete para descubrir el poder espiritual de la programación mental. Por Javier Audioterapia. La exploración de la conexión entre la espiritualidad y la mente humana ha sido un tema fascinante a lo largo de la historia. La Biblia, como una fuente fundamental de enseñanzas espirituales y morales para muchas personas, ofrece perspectivas que algunos interpretan en relación con la programación mental y la transformación de la mente. Aunque los términos y conceptos modernos como la programación mental no se encuentran explícitamente en la Biblia, ciertos versículos pueden resonar con ideas contemporáneas sobre el control de los pensamientos y la renovación de la mente. A continuación, se presentan algunos versículos que algunos han interpretado en este contexto. Romanos 12 2, Reina Valera 1960 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo insta a la transformación a través de la renovación del entendimiento, sugiriendo una conexión entre la forma de pensar y la voluntad divina. Filipenses 4 8, Reina Valera 1960 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo puede interpretarse como una guía para dirigir conscientemente los pensamientos hacia lo positivo y virtuoso. Proverbios 4 23, Reina Valera 1960 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El llamado a cuidar el corazón se asocia con la idea de proteger el centro de los pensamientos y las emociones. 2 Corintios 15, Reina Valera 1960 Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo sugiere la importancia de controlar activamente los pensamientos y alinearlos con la obediencia a principios espirituales. Isaías 26, 3, Reina Valera 1960 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La conexión entre la paz interior y la confianza en Dios destaca la influencia de los pensamientos en el bienestar espiritual. Mateo 22 37, Reina Valera 1960 Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este versículo destaca la importancia de amar a Dios con toda la mente, lo cual algunos interpretan como un llamado a enfocar y dedicar la mente a Dios. Colosenses 3, 2, Reina Valera 1960 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo sugiere dirigir nuestros pensamientos hacia las cosas celestiales en lugar de enfocarnos exclusivamente en las preocupaciones terrenales. Efesios 4, 23, Reina Valera 1960 Renovaos en el espíritu de vuestra mente La renovación de la mente es un tema recurrente en la Biblia, y este versículo en particular resalta la importancia de esa renovación espiritual. Salmos 19 14, Reina Valera 1960 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y Redentor mío. Este versículo destaca la importancia de que los pensamientos y palabras sean agradables delante de Dios. Filipenses 2 5, Reina Valera 1960 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algunos interpretan este versículo como un llamado a adoptar la mente de Cristo, buscando imitar su actitud y pensamiento. Proverbios 23 7, Reina Valera 1960 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo destaca la importancia de los pensamientos internos y cómo afectan la naturaleza y la vida de una persona. Filipenses 4 8, Reina Valera 1960 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo insta a dirigir conscientemente los pensamientos hacia cosas positivas y virtuosas. Santiago 1 8, Reina Valera 1960 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este versículo aborda la importancia de la coherencia en el pensamiento y la toma de decisiones. Romanos 8 5, Reina Valera 1960 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Aquí se presenta la idea de que la orientación de los pensamientos puede reflejar la naturaleza espiritual de una persona. En la exploración de estos versículos bíblicos sobre la mente y el pensamiento, encontramos un hilo común de llamados a la transformación, renovación y alineación con principios espirituales. Aunque la Biblia no emplea la terminología moderna de programación mental, su enfoque en la importancia de dirigir la mente hacia lo verdadero, lo puro y lo virtuoso resuena con las aspiraciones contemporáneas de cultivar una mentalidad positiva. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre el poder de nuestros pensamientos para moldear nuestra percepción del mundo y nuestra conexión con lo divino. La renovación de la mente, según estos pasajes, no solo es un acto individual, sino un proceso que nos acerca a la voluntad de Dios y a una comprensión más profunda de nuestro propósito espiritual. La llamada a amar a Dios con toda nuestra mente, a meditar en lo que es honorable y a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo nos desafía a ser conscientes de la calidad de nuestros pensamientos. En un mundo donde la atención se dispersa fácilmente, estos versículos nos recuerdan la importancia de cultivar una mente centrada en principios que trascienden no temporal. En última instancia, estos pasajes nos ofrecen una guía temporal para el desarrollo personal y espiritual, recordándonos que la mente no es solo un instrumento de procesamiento, sino un terreno fértil donde se siembran las semillas de la fe, la esperanza y el amor. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos encontrar inspiración para nutrir una mentalidad que refleje la luz espiritual en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Si te ha resonado la profunda conexión entre la espiritualidad y la mente que hemos explorado hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y reflexivo. Aquí, exploramos las verdades intemporales de la Biblia y cómo aplicarlas a nuestra vida cotidiana. No olvides dejar un pulgar arriba si disfrutaste del video y comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu opinión y tus palabras de aliento significan mucho para nosotros y ayudan a construir una comunidad donde todos podemos aprender y crecer juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad y esperamos seguir compartiendo este viaje de descubrimiento espiritual contigo. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario ahora. Suscríbete, dale me gusta y 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 dale me gusta y